¿Qué pasa chavales? Bienvenidos sin de más a mi canal, bienvenidos a Grass of Cars Ya estamos aquí chicos para una nueva apertura de máquinas, tengo 2727 máquinas que vamos a abrir El último vídeo que subí fue una muy buena apertura en la que lo combinamos con las Grageas Challenge chicos Tuvo muy buen apoyo, me gustó mucho que dejaseis un gran like Os voy a pedir que lo dejéis aquí si os gusta que os traiga apertura de máquinas En busca de nuevos coches fusionados, nuevas y legendarias En fin, ir farmeando la cuenta e ir haciéndola poco a poco mejor Bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar Vamos a abrir la primera máquina y a ver que nos sale Por pedir, pido legendarias, ¿no chicos? Venga, primera común, vamos a ver que nos sale Está el buquearenero Bueno, lo tenemos maximizado Nos dan una gemita que me salga poco Bueno, voy a hacer un pequeño recuento, mirad Por aquí, estaría muy bien que no saliese el avión, el coche fúnebre Hombre, no te vayas A ver Por aquí nos hace falta unos swing No estaría mal conseguir en este nuevo vídeo Un nuevo coche fusionado para fusionar Mirad, esto es lo que os quería enseñar Aquí me hace falta un tanque Entonces, me gustaría mucho que en esta apertura me saliese uno de ellos Por aquí, ya sabéis, los tenemos prácticamente todos Lo sabéis, este todavía no puedo Y prácticamente los tenemos todos Bueno, vamos a continuar Habéis visto los coches ocultos No ocultos, sino fusionados Los tenemos por el canal Bueno, épicas, ni tan mal Sabéis que nos sale No me voy a comer ahora mismo ninguna grajea, chicos Ya os digo que no Bueno, sale el aerodeslizador Que lo tenemos maximizado Pero al menos Es épica Nos dan 5 gemas en vez de una Así que no le vamos a hacer un feo Nos sale otra épica Bueno Muy bueno, eh Que salgan épicas todo el rato Claro que sí Vale, autochoque Autodeschoque Más cuenta de experiencia No lo tenemos maximizado Perfecto Venga, vamos a continuar Con esta última actualización De Crash of Car Chicos Me gustó mucho Tiene Muy buenas cochas Muchas nuevas Y guay, guay, guay Va este Vamos a ver si nos salen también Coches Nupciales De payaso Ya sabéis Los nuevos coches que han salido Que están muy chulos Cada vez Crash of Car Lo hace mejor Está 4x4 Claro que sí Bueno, sí Y voy a decir algo Por si no habéis visto El vídeo anterior Y es que dejé Mi dirección En el vídeo anterior Para que me mandarais Dibujos Manualidades Bueno Cartas sobre Crash of Cars Que si queréis Pues agarraré un vídeo Grabando Mi reacción Las pondré por aquí Por la pared Que la tengo un poco vacía Bueno Vamos a abrir Otra épica Mirad No sé si Con la nueva actualización Ha subido el ratio De que salgan más épicas Pero Últimamente me salen más Cuando antes Habría muchas máquinas Y prácticamente A veces Prácticamente no Es que a veces Me salían más Legendarias Que épicas Otra más No me lo creo Otra épica ¿Cuántas más? Bueno O sea Otra vez El arito Uno de 5 en 5 Por si no me planto aquí Con mil gemas Como el que no quiera la cosa ¿Cuántas gemas tengo? ¿Cuántas tenéis vosotros? Yo ahora Lo voy a mirar O lo voy a decir Porque Claro Tengo ahí mi GP No veis las gemas que tengo Coche músculo O sea Diez De experiencia Porque no lo tengo maximizado Y gemas tengo 858 chicos Vamos a continuar ¿Cuántas quedan? ¿Quedan todavía? ¿Quedan? Bueno Una común Bueno Yo A épicas La verdad Que muy bien la apertura Una legendaria Ya sabéis Que Que está muy bien Que la queremos siempre Eso no Y vosotros también Venga Ya tengo ganas De que vaya saliendo En esta apertura Una legendaria rica Bueno Coche de lujo Maximizado Ah no Maximizado no Tenemos al 8 Amelada 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 Legendaria O morada Bueno Moradas No sé si será la primera Del vicio Vamos allá Vamos al el cacahuete Este sí Maximizado No nos equivocamos 861 gemas ¿Qué voy a hacer Con las gemas chicos? ¿Qué voy a hacer? Dejar en los comentarios Que os gustaría que hiciera con ellas Bueno La girosfera Más 20 de experiencia Y ojo Que nos acercamos A lo que va siendo El nivel 73 En el 72 Se nos mejoró La cuchilla Subimos al nivel 72 En el vídeo De las Grajeas Challenge Que asquerosas Estaban Por Dios Un poco más Si vomito Bueno Un poco más Si vomito Un poco más Para este cortacésped Ahí está Más 10 de experiencia Vamos ¿No me lo ha? ¡Oh! Hay que salir Vosotros lo sabéis ¿Eh chicos? Con una legendaria Mínimo sale Claro que sí Bueno Ahí está Ese bus Escolar Maximizado Fuera Fuera Que vayan pasando Las comunes La gema Pero qué pobre Una gema Qué pobre Ya podría ser Experience Experience Bueno Caravana Fuera Creo que quedan 10 maquinitas Venga vamos Vamos rapiditos Vamos apurando Esta ya está Ojo Morada Un plátano Claro que sí Venga Tomas por Saco La fruta No me gusta la fruta No me gusta la fruta Otra morada Bueno La ha dado ahora Por salir morada Ay Bueno Coche Fénix Este coche que Está bien Rápido y tal Con el que Bueno pues Puedes jugar bastante Y ahora sí Quedan 10 máquinas No antes Sino ahora 10 máquinas Una legendaria Venga Una legendaria Que tienes Que dar Como mínimo Subir de nivel Un nivel No está mal Eh chicos Sabéis que otras veces Empiezan a salir Maximizadas Y no subimos Ni a la de 3 Comunes Comunes a mí Venga Y este Está maximizado Fuera hombre 40 experiencias Necesitamos Una legendaria Una legendaria Dame Una legendaria Por favor Totem Que es más antiguo Que el botijo Que tengo ahí De cuando era pequeño Venga 6 máquinas Bueno esta 7 Después Quedan 6 Legendaria Legendaria Bien 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 Vale Queremos el tanque Chicos El tanque A las malas La avioneta Pero queremos el tanque Para poder fusionar Un nuevo coche Maximizado Encima Ah Que rabia Podemos haber subido De nivel Y todo Es que no tenemos Suerte No tenemos Suerte Y yo creo Que aquí A final de vídeo Ya nos salen Más legendarias No van a salir Y ya si saliese Sería Mira el quad El quad Va a salir Ante un quad Y una legendaria Venga Otra común Va a estar El quad Vamos Vamos Bueno El polido clásico Maximizado Más 10 Bueno En estas 4 máquinas Que quedan Una rara Que no tenga un maximizado A dos comunes Mínimo Porque quiero subir De nivel Vale Ahí está La común Que nos para dar 10 De experiencia Verdad chicos Me los vas a dar Dámelos No me los da No me los da Vale Tres oportunidades Tres Sale común No me gusta Vale Fantasmal Bien Más 10 Vale Tenemos dos oportunidades Para subir de nivel Y solo necesitamos Una Una común Que no tenga un maximizado Así que Crash of cash Pórtate bien Pórtate bien Con esta común Pórtate bien Vamos allá Última No me quiero quedar A las puertas De subir de nivel Ahí voy No voy a mirar Lo vais a ver Vosotros Antes que yo No lo he visto Estoy mirando para abajo No lo he visto No sé ni el calor Vale 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 Es morada He visto que es morada Y he visto que subimos De nivel Chicos Vale Nivel 73 No sé el coche que ha salido Para nada Lo que pasa Que claro He visto que se ha quitado el morado Y ya está Hemos subido de nivel Vale Se nos mejora el cañón A nivel 6 Nuevo modificador Más 40% De daño De la bala Guas Vale Que nos ha salido el coche apoyete Y hasta aquí el video de hoy No vamos a mejorar De momento No mejorar No Funcionar ningún coche nuevo Pero lo mejoraremos Lo Funcionaremos Porque claro Vamos a pegarle fuerte Nivel 73 Y vamos para arriba Que que es esto Que llevo todo el rato En el video Donde apoyo Donde apoyo el móvil Lo hago así Mirad mi móvil Ahí está Ese coche apoyo Claro que sí Vamos a quitarlo Bueno chicos Me despido por hoy Espero que os haya gustado mucho el video Lo que digo siempre Dejar un gran like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo capítulo De Crash of Cards Y nos vemos Gracias.